Mi mamá, no voy a decir nada, no voy a decir nada Pues yo ya no me estoy vistiendo, ya no me estoy vistiendo como mujer, ya no, ya no No, 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 yo cachero no soy, no, no Cuando lo hizo, dije ¿Qué es? Cuarto por las once ¿Eso es ahora? Sí, ya, 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 ya Uy, Dios mío, está haciendo un demas... ¡Tengo miedo! ¿Qué va por aquí? Más o menos sí, más o menos ¿De dónde? Eh... Uy, mi mamá, no voy a decir nada, no voy a decir nada ¡Ay, ay, ay! ¡Aló, mamá! ¡No hay miedo! ¿Dónde estás? Oye, mamá, me estoy... ¿Dónde estás? Mami, estoy aquí en el parque ¿Qué es que estamos en el parque? Yo estamos en la diversidad, no al parque Mamá, escúchame, yo estoy aquí en el parque ¿Eso no es que estoy aquí en el parque? ¿Al frente de quién? ¿Al el teléfono? Ah, el teléfono, sí Sigue con el frente del teléfono estoy ¿Esquina de qué, mamá? Oye, escúchame, yo no estoy haciendo nada malo Si yo estoy aquí en el parque con un amigo Sí, mamá, si quieres, si quieres se lo paso, mamá Si quieres se lo paso, no hay problema Que con un amigo Él le va a decir Yo ya no me estoy vistiendo Ya no me estoy vistiendo como mujer Ya no, ya no En los ratos ya no me he visto como mujer A mí me dicen que te han visto muchas veces en el parque En la parada ¿Entiendes? Eh... Yo no sé de dónde ¿Dónde estás en la ropa? Yo no sé de dónde Mamá, yo ya no me he visto como mujer Ya no me he visto como mujer ¿Papá está aquí? ¿Papá está ahora mismo como mujer? ¿Esto es feal? No, mamá Mira, escúchame Escúchame Yo, yo le voy a pasar a un amigo Para que vea que yo no me he visto como mujer ¿Aló? Sí, muy buenas tardes ¡Oh, Dios mío! Sí, hay que votarme yo estoy con él Tengo miedo Tengo miedo No, no, no Está con una noticia Tiene un patrón largo No, está con una noticia No, no No, no No, yo caché No, no No, nada Nada de eso No, no Está con un pantaloncito Y una camiseta Ya se lo paso Ya, este, mami Más tardes hablamos Más tardes hablamos Que yo me voy Voy a salir de clase Voy a hacer problema Hasta saber así Te voy a matar la puta Pues te digo Voy a salir de clase Sí, sí Voy a salir de clase La digo, chao Vamos, vamos Vamos Vamos, pero Chau 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 Chau